Trovadores, recuerda que en mi canal Trovit Escaristories estaremos narrando series de terror y creepypastas próximamente el diario de un asesino, así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones El espantapájaros, escrito por Yemicha, diosa de la oscuridad Mi tía tenía una granja a las afueras de San Antonio, Texas Nos gustaba ir allá todas las veces que podíamos Iba con mi hermana Sandy y mis padres, disfrutábamos del clima y sobre todo de la compañía de mis primos y de algunos amigos que había hecho por allá Era un gusto llegar y ver tupidos todos los maizales, ir a la cosecha de maíz Cada año se realizaba en el pueblo por tradición El otoño llenaba con sus hojas de colores amarillos, verdes y ocres todo el paisaje En cada granja vecinal, ver las clásicas calabazas muy típicas de este tiempo acomodadas en las pacas de paja y adornando las casas y cosechas El camino por donde se viera era verde y naranja Las casitas con su granero estaban separadas unas de otras por unos metros Pero cuando eran las festividades todas estaban decoradas Y las mujeres con sus vestidos largos y botas o pantalones de mezclilla Como los señores con sus típicas camisas a cuadro y entre ellos mis tíos Ya casi llegamos Me encantan estas carreteras poco transitadas y tranquilas Serán unas vacaciones inolvidables y sé que me voy a divertir mucho esta vez Cuando llegamos a la granja, mis tíos ya nos esperaban con una sonrisa de oreja a oreja Parados en la puerta con mis tres primos Karen, Douglas y Michelle Salieron a nuestro encuentro y nos ayudaron a bajar las maletas muy apresurados Para que entráramos a cenar con ellos Y luego descansar después del viaje En la mesa platicamos de lo que sucedía en ambas familias Y ponernos al día con las novedades Me encantaban las costillas asadas que preparaba mi tía con puré de papa Y esos deliciosos elotes amarillos y dulces Que eran la cosecha de esa temporada Terminando la cena, nos instalamos en las habitaciones de mis primos Como cada vez que los visitábamos Mi hermana con mi prima Karen Que de seguro se pasaría en la noche platicando cosas de chicas Y yo con mis dos primos Planeábamos lo que haríamos al otro día Quería aprovechar mi estancia para disfrutar al máximo del viaje Por la mañana después del desayuno Salí con mis primos al centro del pueblo Dimos un paseo por los alrededores Y fuimos a buscar a los amigos de mis primos Que ya con el paso del tiempo eran amigos míos también Aproveché para ver que tanto había cambiado todo por allí Pasamos por las tiendas Un cine pequeño Ya tenían locales nuevos Y ya nuestros amigos Danny, Derek y Tommy Estaban en una tienda nueva que vendía cómics Allí nos entretuvimos un buen rato Discutiendo sobre quién es el mejor superhéroe Salimos de ahí con algunos cómics Y nos fuimos a platicar al granero Donde nos gusta recostarnos en las pacas de paja Mientras planeamos nuestras próximas aventuras Era una tarde soleada Y quisimos dar una vuelta Para ver cómo iban quedando todos los preparativos Para la fiesta de la cosecha Que sería en una semana Era divertido ver a todos los granjeros Buscando sus mejores calabazas Porque era el concurso anual Y participaban las más grandes Así como los mejores elotes Todos se lucían con sus respectivas cosechas Caminando por las casas y maizales Se nos pasó el tiempo Viendo casi todas Hasta llegar a una que estaba al final de todas Esta casa Parecía deshabitada Estaba maltratada en su pintura Y se veía que tenía bastantes deterioros Y claro Curiosos como los adolescentes que somos No dudamos en ir a echar un vistazo No sin antes preguntarnos entre bromas Y pequeños empujones ¿Quién se atreve a ir a asomarse por las ventanas A ver qué hay? Mis primos reían y decían que yo primero Nuestros amigos también Por fin decidimos por medio de la suerte Con una moneda ¿Quién iría? Nos tocó a Michael y a mí Lentamente mientras los demás Se quedaban parados a cierta distancia Michael y yo Casi hurtadillas Nos dirigimos a la escalera Para subir a la ventana Que está junto a la puerta No se veía nada Las cortinas aunque delgadas No permitían ver mucho Los vidrios estaban demasiado empolvados Para permitir ver bien Pensamos en asomarnos por la parte de atrás Haciendo unas señas a los chicos Para avisarles que íbamos atrás de la casa Al dar la vuelta Había una camioneta vieja estacionada Y se veía que tenía mucho tiempo de estar ahí Las llantas estaban casi al suelo Y la cabina sucia Lo que más nos llamó la atención Fue un maizal que a pesar de que parecía No haber nadie en la casa Estaba crecido Tal vez porque era buena tierra Y se daban los cultivos Entre los maizales había un espantapájaro Se ve que era bastante feo No era de todo el típico espantapájaros Que siempre se ve El sombrero que tenía Le tapaba la cara Tenía un mono de trabajo Como el que usan los trabajadores De la gasolinera No se veía que tuviera paja En los que serían sus manos Sino unos guantes O eso parecían de lejos Pensamos en ir a verlo de cerca Pero los chicos nos esperaban Y esto lo hicieron saber con unos chiflidos Y es que por ver al muñeco Nos habíamos olvidado por un instante Que se hacía tarde Nos dimos la vuelta Y regresamos con los chicos Les platicamos lo que vimos Me comentaron que no habían llegado antes Hasta esa casa Y menos habían visto a ese espantapájaro Y no le podríamos preguntar a mis tíos Porque por obvias razones Donarían un sermón Por ir a asomarnos a casas ajenas Así que preferimos callar Y solo dejarlo pasar Estábamos pensando Una estadía muy agradable Y ya estando en la habitación Con mis primos Les volví a preguntar Por esa figura del maizal Me había llamado la atención Michael dijo Que a él igual Pensamos en ir de nuevo A verlo al otro día Pero más temprano Para que no se dieran cuenta Nuestros papás Y también para que no se oscureciera Por el camino Ya que entrar a un maizal Tan grande y de noche Era algo dificultoso Para salir Pasaríamos por David Uno de nuestros amigos Para ir al maizal Ya que mi primo Y mis otros amigos Irían al pueblo Por unos víveres Y cosas que necesitaban Para la celebración Los tres nos dirigimos A la casa abandonada Y sobre todo al maizal A ver al espantapájaros Llegamos a la casa Nos aseguramos Que nadie viera Que estábamos ahí Dimos la vuelta a la casa Y una vez que todo estaba bien Nos adentramos en el maizal Hacia el muñeco de paja Que estaba a metros nuestros De vez en cuando Nos asegurábamos De voltear hacia atrás Para ver qué distancia teníamos Para después salir del maizal Al acercarnos Y tener casi de frente Al espantapájaro Vimos que efectivamente Tenía guantes por mano Unas botas de granjero Amarradas al pantalón Con unos lazos Y lo que más me impactó Es que en vez de la clásica Cara de paja con sombrero Tenía una cara formada Con una tela de costal Amarrada al cuello Y por ojos Unos parches hechos De otras telas Con costuras mal hechas Toscamente cosida por la boca Compuntadas con un hilo rojo Se veía horrible Daba un aspecto grotesco Ya que su mono de trabajo Se veía muy desgastado De los puños de las mangas Y la cabeza estaba cosida Al cuello del mono El viento que soplaba Hacía que todo se moviera Los maizales Y la ropa del muñeco Debatiamos si lo tocábamos o no Se veía tan viejo Que si lo tocábamos Pensábamos que se desbarataría Estaba amarrado a unos palos Mal cortados Que lo hacían aún más espeluznante Tenía el mono grabadas Unas letras por nombre Unas iniciales El viento empezó a soplar más fuerte Y pensamos que era mejor Volver a casa Al salir del maizal Y pasando por la casa Nos percatamos que la camioneta Que habíamos visto antes Estaba estacionada De forma distinta Dudamos por un momento Si estaba así O lo imaginamos Pero ya era hora de regresar Y así lo hicimos Por la tarde les comentamos A los demás amigos Y a mi otro primo Lo que hicimos Los otros dos amigos Se rieron de nosotros Y nos dijeron Que exageramos mucho Al habernos asustado Con un muñeco de paja Si ellos van Le dieran un par de cosas Al muñeco No pasaría nada E incluso se carcajeaban De nosotros Llamándonos gallinas Nos quedaríamos De vernos en el granero Al día siguiente Para ver la decoración De la casa de mis primos E ir por unas calabazas Para el concurso Dieron las 5 de la tarde Y nuestros amigos No llegaban a la cita Empezamos a buscar Las calabazas Cuando 10 minutos Antes de las 7 Llegaron con una cara Entre confusión Y preocupación Preguntándoles Que había sucedido Nos dijeron Que habían ido A ver al espantapájaro Que llegaron hasta él Y que Brian Lo había insultado Riendo Se lo retó A que bajara De su poste Para que sirviera De decoración Para su casa Joach El otro amigo Dijo que como Brian Siempre ha sido Muy temerario No le importó Retarlo Pero dice que al pasar Por la casa Vio que en una de las ventanas La cortina se movía Como si alguien Estuviera detrás Y sabían que estaba Abandonada Supuestamente Lo que me hicieron Decirnos Es que Brian No solo retó Al muñeco de paja Sino que también Lo tocó Sintiendo que lo que había Debajo de la ropa No era solo paja Se sentía duro En medio de todo Estaba raro todo En ese momento Se cortó la plática Porque llegaron los tíos Y no hablamos más De lo sucedido Llegó el día Del concurso De calabazas Y con este Se abría la celebración Del día del maizal Todo ya estaba Preparado Con platillos clásicos Preparados con ellas Todos los granjeros Estaban reunidos Y el festejo Estaba en pleno Con música Otros concursos Y así pasó la noche Casi todo El pueblo pequeño Estaba en esta reunión La noche anterior Estuvo muy divertida Y animada Hoy es el día De la cosecha Y aquí se festeja Por tres días Ya que es el tiempo Que tienen más o menos Para cosechar los elotes Y presentar algunos En la última celebración Para que vean Cómo les fue Con las cosechas Y compartir entre todos Algo de su prosperidad Ese día Comenzaríamos La cosecha Y no tendríamos Tiempo de vernos Hasta que pasara El festejo Estábamos muy entretenidos Y se me había olvidado Por completo Lo que días Antes habíamos platicado Me estaba divirtiendo Mucho con mi familia Guardamos todo En el granero Para escoger Las mejores mazorcas Hoy terminaron Los festejos Todo salió muy bien Y era tiempo De reunirnos de nuevo Solo nos habíamos Solo nos habíamos visto En el reparto De mazorcas Pero no platicamos Mucho Hoy iré Con mis primos Al centro del pueblo A dar una vuelta Y pasaremos Por los chicos Para ponernos de acuerdo E ir al viejo cine Solo vimos a Jan Nos dijo Que desde el día anterior No sabía nada De Brian En broma Nos dijo Que tal vez Había tomado Mucha cerveza El día de la cosecha Pensamos Que sería bueno Ir a su casa Al salir del cine Ya que si no se apuraban No alcanzarían La función Y ahí no había Muchas tandas Así que se dieron Prisa para entrar Al cine Estábamos afuera De la casa de Brian Tocó la puerta A Michael Abrió la mamá De Brian Y le preguntamos Por él Nos dijo Que tenía dos días Que no salía Y no sabía Por qué no quería Comer bien Y no dormía Tampoco Nos hizo pasar A su habitación Brian estaba Acostado En su cama Desganado Nos acercamos Y le preguntamos Qué le sucedía Nos dijo Que no había Querido decirle A su mamá Que había visto Una silueta Por su ventana No distinguía Qué era Porque pasó rápido Y nos recordó Lo que había sucedido Con el espantapájaro Días atrás De verdad Tenía miedo Se veía temeroso Tratamos De tranquilizarlo Se sentía amenazado Decía que tenía Pesadillas Donde veía El espantapájaro Venir por él Si estaba soñando Abría los ojos Y lo veía Frente a él Me daba pesar Verlo así Nos despedimos Con la promesa De verlo Al otro día Para llevarlo A dar una vuelta Por ahí Nos levantamos Deprisa Para ver Quién toca De manera desesperada ¿Qué sucede ahora? Al asomarnos Mi tío ya estaba En la puerta Y vimos que eran Unos vecinos Que lo hicieron salir Para hablar con ellos Nos asomamos Por la ventana Y junto a ellos Estaba el cherry Cuchicheban bajo Y se tocaban la cara Con preocupación Y miraban Hacia las ventanas De la casa De mi tío Como temiendo Que nosotros Nos asomáramos O escucháramos algo Así estuvieron Unos minutos Mi tío entró Y nos pidió Acercarnos Porque necesitaba Decirnos algo Nuestro amigo Brian Había desaparecido Su mamá Fue a llevarle La cena Y no estaba En su habitación Tenían que salir A buscarlo Todos los vecinos Eso le habían Pedido a mi tío No perdieron Tiempo Y así lo hicimos Fuimos todos A reunirnos En el maizal Para buscar a Brian Fue todo un día De búsqueda Y Brian No aparecía No entendíamos Qué pasaba con él Jan dijo Que no olvidáramos Que cuando Brian Regresó a ver La casa abandonada Con él Vieron que se movía Algo en la ventana De esa casa Y nos propuso Ir a buscarlo allá Nadie había dicho nada Por tanto Todos los adultos No habían ido ahí Porque no sabían Lo que ellos Habían hecho días atrás Así que con temor Justificado Irían a buscar a Brian En la mañana siguiente Nos reunimos Para ir a buscar A nuestro amigo Llegamos a esa casa Y todo estaba igual Que la última vez Que lo vimos La camioneta De nuevo en su lugar Y vivimos a lo lejos Del espantapájaro Nos acercamos Nos acercamos Con temor a la casa Vimos que la puerta Estaba entreabierta Nos acercamos A tocar la puerta Por temor A que alguien Estuviera en ella Y no se molestara Si entráramos Nadie contestó En varias ocasiones Que hicimos llamados También de voz Decidimos entrar Con sigilo Y vimos que todo Estaba en condiciones Que se notaba Que tenía años De abandono Las cortinas Estaban hechas Harapos Y entramos A una de las recámara Vimos que había Un sillón pequeño Y ahí estaba El espantapájaro Sentado Salimos deprisa Volteamos Hasta donde sabíamos Estaba el espantapájaro Y ahí de lejos Se veía Entonces eran dos No sabíamos Que ocurría Y si era una broma De alguien Alguien pudo hacerlo Ya que todos En el pueblo Estaban en la celebración Las noches pasadas Seguimos de largo Hacia el maizal Queríamos saber Qué pasaba Con ese otro espantapájaro Llegamos Y lo que vimos Nos hizo temblar Y correr a toda velocidad Hacia la granja Y contar Lo que habíamos visto Llegamos blancos De la impresión Pedimos hablar Con nuestros padres Y tíos Nuestros amigos Hicieron lo mismo Nos llevaron A las oficinas Del cherry Para platicarle Todo lo que habíamos Hecho días atrás Las llamadas De atención Por nuestro comportamiento Vendrían después Lo primero era Que fueran al maizal Y a la casa abandonada Lo que después Nos enteraríamos Era algo siniestro Cuando llegaron A la casa Vieron el espantapájaros Y los sacaron De ahí Después fueron Al maizal Para bajar Al espantapájaros O mejor dicho El cuerpo Que estaba en forma De espantapájaros Porque cuando llegaron Vieron que el hombre De pajas No tenía manos De paja Ni de tela Eran humanas Y estaba vestido Justo como el que Habíamos visto antes En el mismo lugar Lo bajaron Y lo llevaron A examinar Al quitarle La bolsa de tela Que tenía en la cara Vieron con horror Que era Brian Estaba sin ojos Y con la boca Cocida Al desnudarlo Con el forense Vieron que tenía Una abertura Desde el cuello Hasta el vientre Con costuras mal hechas Toscas Y adentro Estaba relleno De paja Sin órgano Alguno Era horrible Esto lo llevó A revisar El otro espantapájaros Que encontraron En la casa Al hacer lo mismo Se dieron cuenta Que también Era un cadáver Nunca hubo Un muñeco De paja Al menos No por fuera Ahora la tarea Era ver A quien le pertenecía A este cadáver Nosotros nos regresamos A la casa Después de tan desafortunado Suceso Teníamos en mente Que sería muy difícil Que regresáramos ahí Extrañaríamos a mis tíos Pero ya no era seguro ir Han pasado 10 años Y jamás volvimos ahí Mis tíos al tiempo De aquello sucedido También se mudaron Y vendieron la granja Y los veíamos De vez en cuando El año pasado Vi a mis primos En una reunión Disembrina En esa reunión Salió el tema De lo que pasó En la granja Lo último que supieron Fue que el cuerpo Del primer espantapájaro Era el dueño De esa casa El señor Kendall Vivía solo en la casa Era un hombre egoísta Que nunca quiso Ser parte de nada Le tenía miedo Porque siempre Demostró su maldad Siempre mencionaba Que no se iría de allí Que eran sus tierras Que sus cosechas Eran las mejores Y así sería siempre Su maldad No tenía límites Por lo cual Un día Decidió hacer Un pacto Con el demonio Y al vender Su alma a este Le convirtió En espantapájaros Para que siempre Cuidara de sus cosechas Y nadie pudiera Jamás entrar allí No entendía No entendía Como supieron Todo esto Pues bien Al investigar De quien era el cuerpo Buscaron más información En su casa Y ahí encontraron Un diario Que ocultaba En el horno De su estufa Se encontró Más información De la que pensarían Lo más perturbador Fue que días Después supieron Que el amor De donde tenían Este cuerpo Había desaparecido Y por más que buscaron No lo volvieron a ver Dicen que a veces Por el tiempo de cosechas En ese lugar Se desaparecen Algunas personas Que todo sucede Después de la celebración Y lo que ya no comentaron Es que siempre Está un espantapájaro No se sabe Si es el mismo Cuidando las cosechas Que se siguen dando A pesar de que No hay quien las cultive Y a que la casa Que está ahí La derrumbaron Para no verla jamás Esta historia La cuentan Una y otra vez Cada año en otoño Y traté de saber Si sigue ahí El espantapájaros Hemos llegado Al final De este episodio Recuerda suscribirte Feliz noche Trogadores Amantes de cuentos De terror